Hola amigos, saludos de vuestro anfitrión Retrofriki PC y bienvenidos al canal de YouTube Juegos PC Retro y Clásicos. En esta ocasión comenzamos una serie de vídeos con el gameplay del juego Industria, un misterioso juego steampunk ambientado en Berlín Oriental, estrenado el 30 de septiembre de este año 2021. Industria es un juego de acción tipo shooter en primera persona inspirado en Half-Life 2, Bioshock y las películas del director David Lynch, que nos sumergirá en una historia muy absorbente y extraña. El juego se sitúa en un contexto del borde del fin de la Guerra Fría. Nora, una mujer que vive en persona a la caída del muro de Berlín, busca a su compañero de trabajo desaparecido. Esta búsqueda la llevará a sumergirse en un universo paralelo lleno de misterio y surrealismo. Encontraremos cuatro tipos de armas diferentes con los que derrotar a los enemigos en una atmósfera surrealista de Berlín llena de misterio, así como una banda sonora experimental que utiliza sintetizadores, instrumentos acústicos y voces melancólicas. Cuatro horas de entretenimiento con una jugabilidad clásica, libre de una interfaz intrusiva que guía al usuario como sucede en otros shooter modernos. Industria presume de ser un juego de disparos al estilo retro, en el que no tienen cabida las distracciones que a día de hoy son comunes en el género. En definitiva, una breve aventura con muy buenas ideas, una fantástica edición artística y una ejecución bastante mejorable. Y después de este bonito y fantástico rollo literario comenzamos a jugar. Nos vamos a partida nueva, elegimos el nivel normal o fanático. Vamos a elegir fanático porque si son cuatro horas de juego a lo mejor las podemos alargar un poquito más. Elegimos fanático y vamos al lío. Comenzamos el juego. Vamos a ver qué tal se nos da el juego industria. 9 de noviembre de 1969. 8 y 12 de la tarde, Berlín, Alemania. Imagino que nos irán introduciendo poco a poco en la historia. Estatística tiene pinta de ser una mujer, así que imagino que será Nora la protagonista. Correcto. Y Walter debe ser el amigo o compañero de trabajo que desaparece y tendremos que buscar. Fijaros en la decoración ochentera noventera que tiene la casa. Está muy bien diseñados los escenarios. Refleja muy bien la Alemania de esa época. Bueno, a mí me parece, el mando me parece un poquito moderno para la televisión que es. Pero bueno, lo perdonamos. No, no quiero probar esto. Bueno, a ver si ya acabamos con la introducción y podemos meternos en faena. ¿Podemos coger el control de Nora? Bueno, parece que ya podemos empezar a jugar. Así que vamos a dar una vuelta para ver que nos encontramos por aquí. Aquí se ve que podemos coger objetos, que vamos, que tampoco creo que valgan para mucho. Así que vamos a dar una vueltecita. Y vamos a ver el diario. Tenemos dos entradas. Encuentra a Walter y dirígete a la máquina. Le pasa algo a Walter y dice que se tiene que ir. Tengo que volver a la oficina. Espero que aún esté ahí. Perfecto. Pues vamos a ello. Vamos a echar un vistazo por si hay que coger algo. Aunque según está diciendo ella, yo creo que tenemos que irnos. Pero bueno, vamos a mirar porque nunca se sabe. Aquí hemos encontrado una nota. A ver qué dice. Una máquina magnífica, 1 de 3. Parece que nuestros intentos de transmitir tejido vivo han llegado a un punto de inflexión. Las primeras pruebas se realizaron con placton microscópico. Pruebas que parecían tener éxito ya que la materia continuó desarrollándose durante días. Luego probamos con algas. Momento en el que los efectos secundarios se hicieron más evidentes. Algunas algas sobrevivieron en el proceso. Y aparte de una ligera abrención de color, parecían estar bien. Bueno, pues os están contando el experimento que estaban haciendo. Y tendremos que encontrar dos notas más sobre el mismo. Yo creo que vamos a irnos porque aquí no creo que haya nada de interés. Estamos comenzando la aventura y a ver si encontramos acción rápido. Porque recordad que esto es un shooter. Y no una aventura gráfica. Pero bueno, veamos qué nos depara. ¿Ves? La poli, cuidado. Bueno, yo veo que por ahí va a estar muy cerrado, está todo muy oscuro. Así que vamos a seguir a la poli. Que nos llevará a donde está la acción. Vaya, se ha ido la luz. Una resonancia tangente. Bueno, nosotros lo podemos llamar apagón, que es mucho más sencillo. Vale, parece que ya vuelve la luz. Vamos a correr un poquito porque si no se nos va a hacer un poquito largo. No es muy ortodoxa su manera de correr. Pero bueno. Lo que está muy lograda es la ambientación y los edificios de la época. Estos portales antiguos. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar al edificio. Parece que no encontramos a nadie. Vamos a mirar primero por la derecha. A ver si podemos atravesar estas puertas. Nada. Nada. Aquí tenemos una nota. Mira, la segunda de la máquina. Una máquina magnífica. Dos de tres. Así que un par de semanas más tarde quisimos probar algo de escala y complejidad notables como una rata. Con la rata viva adentro comenzamos el procedimiento y conforme la máquina cobró vida hubo una especie de onda expansiva rítmica que manaba de la caja. Y sacudía toda la sala a nuestro alrededor. Vamos, que habéis montado un buen pollo. Vamos a seguir. Aquí polígrafos, un libro. Un ascensor. Vamos a subir. Pasamos. Nos retiramos un poco. No sea que nos llevemos alguna sorpresa. Parece que hay moros en la costa. Así que vamos arriba. De momento la cosa está bastante tranquila. Claro, si lo comparamos con otro shooter que nada más salir estamos repartiendo tiros. La cosa no está muy caliente de momento. Vamos a ver. Eso sí, el edificio y los temblores no paran. Vamos a vernos en esta habitación. Parece ser la sala de computadoras de tangente. Las tangentes numeradas. Podemos coger los teclados que no los queremos para nada. Vamos a ver en la mesa. Anda. Vamos a recoger esto. Se dejó su tarjeta llave. Me vendrá muy bien. O si tenemos que atravesar alguna puerta. Aquí lo demás es coger, coger. Yo creo que nos debemos de quedar con usar y con recoger. Que es lo principal para nosotros. Ah, mira. Aquí tenemos una puerta y nos pide usar un objeto. La carta de Walter. Ya tenemos paso. Otro pasillo. Vamos a inspeccionar las habitaciones. Aquí está el material. Pues parece que nos han robado porque está todo revuelto. Voy a coger, coger. Parece que no hay nada interesante. Simplemente desorden. Imagino que por los temblores. Una salita de computadoras antiguas. De grabación de datos. Aquí. Aquí tenemos la de usar. Y tenemos una lista de códigos de noviembre. 56789. Imagino que será para alguna puerta de estas de teclado. Perfecto. Vale. Vamos a apuntarnos al último. 2309. Imagino que será el que haya que utilizar. Continuamos deambulando. Los temblores que no paran. Esta puerta que ya no se abre. Seguimos mirando. Jefe de departamento. Profesor de doctor Burge y doctor Frey. Usar. Esto imagino que será para cerrar la puerta. Pero no se nos interesa. Tenemos un ordenador. Que no te lo podemos usar. Escoger. Y tenemos otro ordenador. Que tampoco podemos usar. Pues vamos enfrente. Grupo de trabajo 1. Aquí tenemos un ordenador. Aquí tenemos un ordenador que sí podemos usar. Perfecto. Bien. Imagino que algo habrá hecho. Aquí seguimos. Aquí tenemos ordenadores. Coger, 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 a ver la tabla no me denuncias nada. Y esta ordenador tampoco. Otra habitación inspeccionada. Y seguimos para el fondo. Encontramos otra habitación. Imagino que este será un control. Sí. Y aquí tenemos un teclado. Vamos a usarlo. Vaya por Dios. Vamos a teclear el último. Que era el 2, 3, 0, 9. Imagino que no habrá funcionado. 2, 3. Vaya por Dios. Tenemos el pulso ahí para operar el cerebro. 2, 3. 0. 9. Puerta abierta. Uh, uh. Zona roja. Esto quiere decir peligro. Me imagino que esto será desinfectación y cosas de esas. ¿Qué hacer los científicos cuando entran en un laboratorio o en un experimento? Vía libre. Y aquí no tenemos. No, no pinta nada bien porque... Nadie. Puerta que no se abre. Y se abren poquitas puertas, ¿eh? Me estáis dando pocas opciones. Vamos a mirar por las ventanitas. Eso es un... Una cola de ballena. Lo que es el brazo de Terminator. Sillas amontonadas. No sé, como no sean cosas traídas de otros tiempos, no le veo otro sentido. Así que, bueno. Shhh. Esto es una máquina de hacer los experimentos. Y esta está llamando a vuelta, a grito pelado. Vamos a darle aquí, pa' usar. Pero me parece a mí que esto no tiene pinta de funcionar, porque esto debe ser un ascensor o algo. Pues no funciona, yo creo. Que más se caen las piezas. Ya bien. Ah, mira, se nos ha abierto aquí una puerta. Vamos a ver esta puerta que había en la habitación. Y vemos la nueva entrada del diario. Por aquí. Vale, no se puede entrar, así que... Vamos a ver qué es el diario. Las ondas sísmicas han destruido la grúa. Tengo que encontrar un camino alternativo hasta la transmisora. Pues vamos a ello. Debe ser este. De momento nadie nos impide hacer nada. Simplemente estamos deambulando por el laboratorio. Tiende de un lado hacia otro. Pero no... Nadie nos ataca ni nadie nos amenaza. Para mi gusto está tardando un poquito en llevar la acción. No sé qué opinaréis vosotros. Pero bueno. Seguiremos intentándolo. ¡Wow! Vaya subidita. Madre mía. Vaya maquinita que tienen aquí montada estos. Me imagino que estas puertas no tienen ni... No tienen... Ni picaportes ni nada. Bueno. Pues vamos para arriba. Si agregamos a un centro de control o algo, digo yo. Que podamos... Activarla o no sé. Seguimos subiendo, seguimos subiendo. Otra entrada de diario. Lo logró. Entró en la máquina y acabó solo Dios sabe dónde. Mi única esperanza es seguir hacia adentro. Idiota ingenioso. Vaya pues para ser tu amigo le estás poniendo fino. Esta parece ser la maquinita. Aquí tenemos unos controles. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Y esto igual pero con B. Vale. Aquí tenemos un ordenador que usar. Voy a por ti Walter, no me dejarás aquí. ¿Está dispuesto a buscarle? Pues ala. Vamos con ella. Vamos a acompañarla. A ver. Maquinita que tal funciona. A ver. Ajustar los protocolos de seguridad de forma manual. Error. Pues empezamos bien. 2A. Imagino que será este. Perfecto. 1A. Bueno. Yo no digo nada pero nos vamos a meter una máquina en la que no funciona nada. Uh, 5A. Vamos allá. 2B. Que funciona algo en la máquina esta. Que ya van. Vaya parece que sí. 6. Cuenta atrás ya. Parece que está todo en verde. Parece que al final le hemos hecho arrancar. A ver qué pasa. Vamos a ponernos aquí centraditos. O sea. Que nos pase algo. Zona de seguridad. A lo mejor hay que darle otra vez. Eso es. Hay que darle otra vez. Vale. Bueno. Pues parece que nos vamos a ir a otro sitio. Otro tiempo. Otro mundo paralelo. Mundo paralelo. Sí. De nada más que... Un viaje parece un mal viaje. Bueno. Veamos cómo acaba. Qué psicodélico. Por Dios. Pues parece que nos parece que lo hemos conseguido. A ver dónde nos lleva. Bueno. Estamos cargando otra pantalla. Os recuerdo que para grabar necesitamos llegar a un punto de grabación. Porque el nivel superior o el nivel más difícil no te lo grabo automáticamente. Se ha aparecido en un lugar. Está todo en blanco y negro. Es una biblioteca. Una biblioteca o una universidad. Se oyen voces. Pero yo no veo a nadie. Parece que haya muchas cosas para interactuar. A ver... Ah, mira. Una puerta. Se haremos la puerta. Seguimos viendo en blanco y negro. Qué cosa más rara. Seguimos oyendo ruidos y voces. Otra puerta. Hace nada más que atravesar puertas. Un teatro. Dios mío. Un hombre. A ver. O sea, vamos a acercarnos más para ver qué es. Está flotando. Madre mía. Bueno, vamos a quedar a vernos qué pasa. Sube flota, 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 flota. Y aparece una mujer ahí. Y se va a techo arriba. Ahora aparece otra mujer. Estoy que no sé por dónde va a salir el juego, ¿eh? Bueno, esta la sube así, tumbada. Vamos a ver en qué acaba este... Este vídeo. Cualquier cosa no podemos esperar. Pero fijaros la ambientación, ¿eh? Pero fijaros la ambientación, ¿eh? Qué bien hecha está. Qué tétrico todo. Bueno, pues parece que ahí se ha quedado. Así que vamos a intentar... Ah, ¿no? Se acabó la función. Vamos a buscar una salida. Usamos. Otra vez el mismo... Pasillo. El mismo edificio. Parece que estamos en bucle. Otra vez igual. La misma puerta del final. Bueno, esta tiene luz. La anterior no tenía luz. Ah, sí, ¿ves? Si jugasen fanático deberás encontrar máquinas de escribir para guardar la partida. Es a lo que me refería. Pues no hemos encontrado ninguna, por lo que veo. Imagino que me la he saltado, seguramente. Bueno, tampoco es que hayamos hecho nada. Para que tengamos que grabar. Bueno, esperemos que haya una. Porque como nos maten y tengamos que hacer todo esto otra vez. Creo que más de uno va a decir que... El industria apartado. Al cajón de... Ya veremos si lo jugamos. Ah, hemos caído aquí. Esto parece el... Parece la portada. Parece el reactor. La salida del reactor. Vamos a buscar por aquí a ver qué tenemos. Vamos aquí. Vamos a coger cosas. Recuerdo que la chica salta, corre, se agacha. En teoría dispara, tiene armas. Pero bueno, todavía no hemos llegado a esa parte. Voy a inspeccionar por aquí a ver qué quieren. Tenemos un martillo. Mira, tenemos aquí una nota. Prueba de funcionamiento, 32. Fecha de la prueba, 4 de 6 de 1979. Tiempo de la prueba, 7.38. O sea que hemos retrocedido casi 10 años. La máquina arrancó y funcionó durante 12 minutos antes de apagarse de forma inesperada. Notas. Aún no está clara su funcionalidad operativa. Pues sigamos, sigamos inspeccionando. A ver qué tenemos aquí. Pues nada. Bien. Tenemos abierto un cajón. Saltamos por aquí. Miramos por aquí. La pizarra, unas bobinas. Esto parece ser una puerta. Vamos a abrirla. Forma manual. Poquitas cosas electrónicas vamos a encontrar aquí. Yo no gritaría mucho, pues si nos están esperando. Que ahora te recuerdo, hija, que nos tienen que salir enemigos. Así que... Cuánta, una linterna. Toma ya, qué buena pila. Con la F. Linterna. Encender y apagar. Vale, perfecto. Aquí parece que nos falta la ruedecita. Si una de dos o hay otra salida, podemos encontrarla. Parece que hay algo. Tenemos aceite. Un telégrafo, uno de dos, quince del uno del setenta y nueve. Abel, de la sala de comunicaciones, me entregó un telegrama esta mañana. El muchacho estaba ansioso cuando menos. Tenía el mensaje en cuestión en la mano, mientras dirigía mi atención al papel que me había entregado. Traté de descifrar lo que estaba viendo. ¿De dónde viene esto? Le pregunté. Pero no lo sabía. El telégrafo lo había escupido esta mañana. Bueno. Veremos la segunda parte del telegrama luego. Vamos a usar la ruedecita esta que hemos encontrado. Para salir por aquí. Abrimos el menú con el tabulador. Usamos el volante. Y abrimos la puerta. Esto parece un teatro. Bueno, el teatro de antes, claro. La parte de fuera. A la máquina. Vamos a ver esta puerta que tenemos aquí. Lo escritorio. Uf, un cadáver, hombre. Esto parece que va a haber algo muerto, entonces. Esto debe ser pila para la batería, para la linterna. Y aquí tenemos una de las máquinas de escribir. Así que vamos a grabar el juego. Se hace guardada de partida. Guardada de casilla 1. Sí. Vale, no podemos poner nombre ni nada. Ya las clasifica él. Y bueno, hasta aquí el primer episodio. Y el primer vídeo de este juego. Espero que os haya gustado. Si es así, pulgar arriba. Y también si os apetece, os inscribís en mi canal. Y estáis atentos a todas las novedades. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Paso. ¡Gracias!